Buenos días, hoy os voy a presentar un descubrimiento nuevo que he hecho en el barrio Puerta del Ángel. En concreto, en el mercado Tirso de Molina, entre la confluencia de la calle Laín Calvo con Doña Urraca. Esa tiene una de las entradas, aunque tiene varias. Se trata de unos pescaderos que han conseguido conjugar la venta de pescado fresco con la venta de pescado para llevar o degustar en el propio mercado con una calidad extraordinaria. Es el caso del puesto del joven Antonio Lázaro. Un magnífico mostrador refrigerado donde desde la calle podemos ver cómo nos preparan extraordinarios mejillones, navajas que están totalmente vivas, gallegas por supuesto, unas tigalas de las cuales no las pongo en el vídeo, pero de guste, dos extraordinarias, de lo mejor que he comido hace mucho tiempo. Tienen sepia, si queréis una sepia fresca, aparte de algunos pescados más que van a meter más adelante, los percedes, pues bueno, los juecen delante de vosotros si los queréis, y luego pues las ostras, como nos decía Antonio, cerradas siempre y siempre vivas. Te preparan un pulpo del cual puedo dar fe también, extraordinario, y una gamba blanca a la plancha de lo mejorcito que se puede comer hoy. Los precios son de verdad muy competitivos. Tienen unos precios que, bueno, sabemos que no es un servicio de un restaurante porque es un mercado, pero los precios son extraordinarios. Aquí veis como ya me lo ponen primero un aperitivito, Antonio, una anchoa, de una calidad que está normal para un aperitivo, incluso tirando a buena, el mostrador es increíblemente bonito, lo estás tomando y estás viendo cómo te lo están preparando. Y ahí viene Antonio con una gamba blanca, ración súper abundante, no sé si quizá vinieran 16 o 18 gambas. Eso es él, hablándonos de la gamba, y la verdad es que la gamba está extraordinaria, súper fresca, buenísima, y el precio, ya os digo, no sé si son 20 euros, esa ración de gambas es súper competitivo. Yo no os he querido poner mis notas en directo allí porque el sonido, lo hicimos este vídeo, lo hicimos con un móvil y el sonido era muy malo. Pero ya os digo, la gamba, grande, extraordinaria, competitiva, no creo que la haya más competitiva que esta gamba ahora mismo, en cuanto a la buena relación calidad-precio, precio extraordinario. Otra de las cosas que nos trajo fueron las coquinas también, también muy frescas, muy buenas, un poco pequeñas en este caso, pero sí que muy frescas y sin tierra. El vídeo está muy mal grabado porque se hizo con un móvil, digamos que lo hizo un becario, mueve mucho la cámara y tal. Ha llegado, ha llegado ahí el pulpo de lo mejorcito que se puede comer, una ración también súper abundante. Yo creo que es un sitio en el Mercáutis de Molina, o queréis pasaros por ahí quien queráis, muy recomendable. Este vídeo no es un vídeo que me hayan dado a mí ni una peseta, ni un euro por hacerlo, sino simplemente cuando descubro un sitio que me gusta y cuando descubro un sitio bueno, me gusta que mis amigos y la gente que me conoce vayan y lo vean. Si algún día deja de ser bueno, pues bueno, lo diremos o no. Venga, hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.